A ver si tenemos suerte Madre mía, no me puedo librar de los gachapones, eh Incluso en el Blue Protocol, macho ¡Hostia, es dorado, ¿no? Wait, ¿esto es en serio? ¿Es dorado de verdad? La montura, por Dios No me lo creo ¡No me lo creo! ¿Qué dices? Me ha tocado la montura Pero es que es un 0,4%, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Hostia! Encima, a la G se monta ¡Hostia, qué locura, chavales! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Está muy top Olé. Olé. ¡Gracias!